¿Hay una luz roja? No. No. ¿No? ¿La de aquí no? Ay, no las motos son de aquí y de ahí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 pero me voy a acercar un poquito más me voy a poner el lomito este un poco más y 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 Un saludo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!